Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en esta oportunidad, no solamente la apertura del nuevo año judicial, sino como ya es costumbre para todos los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela, rendir cuenta. Esta rendición de cuenta tiene un carácter muy especial porque como ustedes saben, el Tribunal Supremo de Justicia adecuó la planificación no solamente al año inmediato, sino al programa nacional Simón Bolívar en el cual se estableció una planificación a largo plazo desde el 2007 al 2012. Estamos culminando el 2012 y vamos a rendir cuenta resumida de todos los alcances acogidos de acuerdo con el programa nacional que se nos estableció. La República Bolivariana de Venezuela rompe las barreras de la dependencia tecnológica y se pone a la altura de los países más avanzados del mundo con los satélites Simón Bolívar y Miranda. El Poder Judicial venezolano se unió a este esfuerzo. La transformación del Poder Judicial en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requiere el concurso decidido de todos los operadores de justicia y la puesta en práctica de mecanismos que contribuyan a elevar los indicadores de accesibilidad, transparencia, eficiencia y participación ciudadana con el propósito de construir una justicia accesible, transparente, autónoma, independiente, idónea y confiable que garantice la seguridad jurídica y contribuye a la consolidación de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, creando de esta forma las condiciones necesarias para el proceso de cambio del país apegado a los principios éticos. La armonía que queremos se expande en el mundo gracias a las personas que eligen promover la paz. Por esa razón, cuando nos correspondió asumir la responsabilidad de estar al frente del Poder Judicial, nos propusimos una ardua tarea, alinear los pasos con la propuesta constitucional de patria que rompe una estratificación rígida y consolidada. Entendíamos que no se cambia fácilmente en un día la dirección que por muchos años ha tenido esta institución, las ideas y los hábitos. Lo difícil no es imposible, solamente que amerita un esfuerzo y una decisión para el logro. Por eso, comenzamos con la adecuación de la estructura administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para el cumplimiento del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013. Basamos nuestra gestión sobre dos columnas capaces de transformar profundamente el Poder Judicial, la transparencia y la eficacia. Para cimentarlo, diseñamos instrumentos partiendo de la planificación y de la consolidación de una plataforma tecnológica. Se organizó la estructura administrativa creando gerencia como bienestar social y planificación, que ha sido la encargada de realizar constantemente la evaluación presupuestaria y de desarrollar proyectos a través del seguimiento, control y ejecución de las metas físicas y financieras planteadas, así como la realización de actividades de desarrollo organizacional y de estudio de sistemas y procedimientos que aporten mejoras continuas dentro de la gestión administrativa. Estamos convencidos que para planificar es imprescindible crear los instrumentos con las características idóneas para detectar las fallas y proyectar los objetivos que pretendan alcanzarse. En este sentido, en aras de mejorar el servicio de justicia, se elaboró el proyecto de promoción y desarrollo de estadísticas judiciales a fin de generar nuevos censos e indicadores que pudieran incidir en la reorganización por competencia y geografía de los tribunales a nivel nacional. Se creó la plataforma de indicadores de gestión desarrollándose simultáneamente metodologías para el análisis de los datos y el establecimiento de normas y procedimientos para el tratamiento de la información estadística del Poder Judicial, cuyos objetivos pueden resumirse en generar información útil para la toma de decisiones, monitorear el cumplimiento de compromisos institucionales, cuantificar cambios de situaciones y efectuar el seguimiento de planes, programas y proyectos.